Muy buenas a todos, soy ServalSanti, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Estamos en las puertas del Monte Moon, vamos a pasarnos el Monte Moon en el capítulo de hoy Pero primero os voy a enseñar que tengo por aquí, ¿vale? He capturado aquí varios Pokémon en esta zona de abajo, ¿vale? El primero es Berrute, un Nidron macho que he capturado, me lo voy a poner en el equipo, ¿vale? Y va a formar parte del equipo titular, digamos Vale, este es uno de los que he capturado por aquí, que como he dicho tiene el Monte Berrute También he entrenado un poquito a Rudolf, que es el Magikar Vale, he dejado a Mankey en el equipo, que lo tenemos en el equipo, lo he dejado en el PC y lo he evolucionado Porque ya no lo voy a usar Y en estas zonas de aquí he capturado un Jigglypuff, que sería Lorena, ¿vale? Esta vez Lorena se va a quedar en el PC Y dentro de la cueva del Monte Moon he capturado un Clefairy, que se llama Erwin He capturado un Jiodu, que se llama Gabo Un Parash, que se llama Isaac Y un Zubat, que se llama X-0, ¿vale? Este Golem evoluciona por intercambio, ¿vale? Pero al igual que en Pokémon Esmeralda he modificado la run para que los Pokémon que evolucionan por intercambio Evolucionen por nivel, ¿vale? Es lo único que tengo modificado Para que así sea más fácil completar la Pokédex, ¿vale? Y bueno, el objetivo de hoy es pasarnos el Monte Moon En el Monte Moon le voy a dar un poquito de caña a la supervelocidad en los combates Porque hay muchos combates y necesitamos entrenar, ¿vale? Y sobre todo muchos Pokémon salvajes Hostia, lo que voy a quitar es a Pikachu del primero Voy a poner a Berrut porque le falta un nivel para evolucionar Y nos va a venir muy bien que evolucione Así que nada, aquí cogemos la MT-9 recurrente, ¿vale? Es un buen ataque si tenéis a Bulbasaur Porque al principio es un ataque normalito, ¿vale? Pero al principio puede venir bien Al principio este tipo de ataques vienen bastante bien Y bueno, vamos a cargarnos este Zubat con picotazo Y vamos a coger este antiparaliz Aquí tenemos un cazabicho que es bastante facilito Me vendría bien, bastante bien un repelente, la verdad En la cueva hay unos hombres muy sospechosos ¿Y tú qué? Yo soy normal Y bueno, a esto le vamos a dar caña Como he dicho Va a ser bastante fácil O sea, ahora me parece que tiene un Kakuna O sea, muy fácil Muy fácil No debería suponer ningún tipo de problemas estos combates Lo que pasa es que viene muy bien hacerlo por lo que he dicho O sea, necesitamos experiencia Después siempre nos quedamos muy atrás de niveles Y además en este juego, en los niveles son un problema Porque hay un, digamos, un escalón drástico Que sube de nivel y te quedas muy atrás siempre Bueno, Nidoran está evolucionando Y fácil evolucionar a Nidorino Evoluciona muy pronto al nivel 16 Como prácticamente todos los Pokémon que se consiguen aquí al principio del juego Evolucionan muy rápido de nivel Y tenemos otro segundo evolución Que es Nidorino Vale Nidorino de momento lo vamos a dejar Porque aquí Esta es la que os dije en el capítulo anterior De que había una muchacha con un Jigglypuff y otra con un Clefairy Esta es la del Clefairy, ¿vale? Estoy esperando aquí a mis amigos, ¿vale? No te he preguntado Simplemente estaba informando de que tú tienes un Clefairy y de que va a morir Muy rápido 204 y muy fácil, ¿vale? ¿He perdido? Pues sí, has perdido Así que ahora, por ejemplo Puedo poner Eh... A Sergio Vale, porque ahora vienen un par de combates Que van a ser muy buenos con Sergio Paso de enfrentarme a los salvajes Sinceramente es que da muy poca experiencia Vale, tenemos pasadizos secretos Bueno, pasadizos secretos Están las escaleras muy fáciles, ¿no? Pero digamos pasadizos subterráneos Por decirlo mejor que el secreto Que llevan a salas donde hay Un soldado del Team Rocket Pero normalmente, amo Hay dos salas de estas subterráneas Y hay objetos, ¿vale? Interesantes Bastante interesantes Nosotros del Team Rocket somos los bandidos Pokémon Vale, pues te voy a pasar rápido Al igual que todos los demás combates de... De dentro del Monte Moon Porque es que hay bastantes, ¿eh? Nos vamos a casar aquí de combates Vale, subimos el 17 Bastante fácil Y le queda un Zubat Pues Asquas para el Zubat Y Asquas para el Zubat Y derrotamos al soldado Rocket Que lo ha hecho fatal Pues sí, lo ha hecho un poquito mal Y aquí tenemos un trozo de estrella Que creo que en este juego No sirve absolutamente para nada Pero sí que para venderlo Nos dan bastante dinero, ¿vale? O sea que un poquito de dinerito extra Viene bastante bien Ese es el objeto que hay aquí Aparte del combate con el Team Rocket Que es el primer soldado del Team Rocket Que nos sale O sea, ya empiezan a salir los malotes del juego Por aquí abajo Tenemos Por aquí abajo tenemos Objetos interesantes Vale, joder Me van a salir en cada paso un Zubat, macho A ver Vamos a luchar con este No te pases conmigo Tenemos objetos más interesantes ¿Vale? Este de aquí al lado no Porque es una simple poción O sea, no tiene No tiene nada de misterio Es una poción Normal y corriente Vale, hemos derrotado a este Muy fácil Dos tipos eléctrico Facilitos, ¿vale? Y esto es una poción Pero Si nos venimos por aquí Por la derecha Sí que tenemos un Carameloraro Que nos va a venir muy bien Pero muy bien Para evolucionar A Rudolf Rudolf Lo bueno que tiene Magikarp Obviamente Es que Evoluciona también Bastante rápido Lo que pasa es que cuesta Bastante subirlo de nivel Nos dan dos Carameloraros Digamos Muy cerca En el juego O sea, nos dan Este de dentro del Montemun Que acabamos de conseguir Y nada más llegar A Ciudad Celeste Que es la siguiente ciudad Nos van a dar otro O sea, tenemos Los dos últimos niveles Nos los vamos a comer Con los Carameloraros Entonces Muy fáciles ¿Vale? He perdido Pues sí Amigo Has perdido A ver Lo vamos a tener fácil Lo que iba diciendo Y evoluciona Bastante bien Esto es una cuerda Cuidado que esto nos puede venir Muy bien Si estáis heridos Si os paralizan Si os cualquier cosa Dentro de una cueva O si capturáis Por ejemplo Cuando lleguemos a la zona Donde están los legendarios Para salir Cuando estemos dentro del monte Pues también nos va a venir bien ¿Vale? Voy a dejar a Charmillo En el primero Porque esta señora Tiene Esto es mucho más grande De lo que creía ¡Wow! Tiene dos Pokémon de tipo planta ¿Vale? Los dos Pokémon Plantas estandartes Por decirlo De alguna manera De los juegos Que son Odyssey Bellsprout Y Son muy fáciles Con Asquals ¿Vale? Entonces Asquals y Asquals Y mueren los dos Además subimos al nivel 19 Vale Si ponemos A Magikar Ahora el primero Como he dicho Nos van a dar Dos caramelo raros Entonces La clave es tenerlo Al nivel 18 Para el nivel 18 Tenemos que subirlo a un nivel Magikar Como he dicho Cuesta bastante O sea Espérate A ver Aquí Son 978 Yo tengo un poquito De barra de experiencia 978 Para un Pokémon Que prácticamente es inútil Porque es que no puede atacar por él solo Hay que estar cambiando Y todo Y se hace bastante largo Entrenarlo Cuesta La verdad Vale Aquí tenemos una MT Que es la MT46 Ladrón ¿Vale? Tenemos un par de MT Dentro del Monte Moon El otro es el que ya conseguimos antes Que era recurrente Y esta vez sería Ladrón Vale A ver Aquí nos va a enviar a un Zubat Que le vamos a hacer Vaya hombre Me confunde Pero el ataco Perfecto Y ahora Vamos a volver a enviar a Rudolf Y Vamos a Que además No quitamos la intimidación O sea que también nos va a venir muy bien eso Vamos a enviar a Berrut Berrut Que le vamos a hacer Picotazo Picotazo Y Picotazo Si solo nos hace maliciosos Pues la verdad es que nos lo deja bastante fácil En bandeja Y aquí tenemos un Eter escondido ¿Vale? En esta roca O sea que La verdad es que Dos objetos En esta sala subterránea Que Bastante interesantes ¿Vale? Aquí tenemos a un Campista de estos Estoy aquí para ¿Estás aquí para explorar? Bastante fácil este ¿Vale? Tiene dos ratatas y un Zuba Si no recuerdo mal O sea que Problemas ninguno No debería dar ningún problema Vamos a meter al Rudolf Ahí vamos a atacar Con este por ejemplo Que no lo estamos ni usando Ataque rápido Y ataque rápido Muere fácilmente Y Zubat Que nos vamos a volver a meter a este Que es un coñazo Estar cambiándolo todo el rato Porque no se vale De por sí mismo Pero Por lo menos así Mira Por lo menos así Está a puntito De subir al nivel 17 Que también nos va a venir bien Aquí tenemos un montañero Que este sí que nos viene bien Porque tiene Dos Yodos Y un Onix Y eso nos hace Que nos dé bastante experiencia Las rocas Dentro de lo que cabe Dan bastante experiencia Para estar así Al principio Entonces Son bastante interesantes Los tiene de baja Bajito de nivel O sea que no deberían ser Problemas Por ejemplo Si tenéis al Si tenéis al Al Nidorino Con una doble patada Simplemente mueren Vamos a ir con Rudolf otra vez Que he quedado ahí en blanco Vale Y lo vamos a volver a enviar Rizo defensa Esta vez no lo vamos a matar Porque se ha hecho el rizo defensa Pero con otra Si me hace chavo de lodo Pues la verdad es que Si no me ataca No puede llegar muy lejos Y tiene Onix Que Onix Sí que es interesante Por la experiencia que nos da Además Mira Está Casi más de la mitad Bueno no Lleva más de la mitad Y Está cerquita del 18 Está cerquita del 18 Vale Le vamos a hacer doble patada Va a necesitar otra Pero como somos más rápidos Pues no lo quitamos del medio Interesante Vale 115 Que para estar aquí al principio Es una experiencia bastante considerable La verdad es que está bastante bien Y Berruth Lo derrotamos Muy bien Ha vuelto a impresionarme Que bien Que bien por ti Esto es una piedra lunar Cosa interesante Creo Que hay tres piedras lunares En el juego Necesitamos cuatro Nido King Nido Queen Wigglytuff Y Clefable Yo sé de tres Tengo que buscar En internet Si hay otra Pero yo sé de tres Dos se consiguen aquí dentro Vale La otra se consigue En Mislacanela Pero de momento Estas son las que Son las que están por aquí Que vienen bastante bien Conseguirlas ahora Porque por ejemplo Tenemos ya dos Pokémon En el PC Que evolucionan con piedra lunar Entonces se las tenemos que dar Más este del equipo Que también se las tenemos que dar Que además Este Si no recuerdo mal En el En el siguiente nivel Aprende Picotazo venenoso Un ataque de tipo veneno Por stack Que puede venir bastante bien Y ya después de eso No aprende ningún ataque interesante O sea que lo podríamos evolucionar Bueno Creo que lo último que había Dicho Era que necesitamos subir un nivel A Si he estado Como media hora Fuera Porque necesitaba Hacer unas cosillas Pero Creo que lo último Que estaba diciendo Era que Necesitábamos subir un nivel Para que aprendiese Picotazo venenoso Como veis La diferencia De este Es que 555 Para subir al nivel 18 Y este eran 900 y pico Y con un cachito ya de barra Así O sea La diferencia es abismal Lo bueno es que ahora Solo le quedan 300 O sea que eso lo vamos a hacer Bastante rápido Con este Dean Rock Por ejemplo Los niños Los niños no deberían molestar A los adultos Si, si Muy bien Vamos a meterle Aquí El doble patada 78 para cada uno Y vamos a volver a meterle Al Rudolf Y Aquí otra vez este Para hacerle Doble patada Uff Al Alessandrius le quita Muy poquito Vale Pero con 3 me lo cargo 129 Nos da Alessandrius Alessandrius da Mucha experiencia Va fino Va fino Vale Si nos venimos por aquí Tenemos Oye Yo creo que un Zubas Me lo puedo cargar Solo de placajes Con super velocidad Porque es un inútil El Magical Un Madrid inútil Pero lo cargamos rápido Vale Uno más Un Zubas más Y sube al nivel 18 No Un Giodas no Un Giodas con placajes No me lo voy a cargar Se casa un Clefairy No Pero un Zubas Va fino Con un Zubas Va fino Aunque cuidado con los Chupavidas Y los Impresional Que nos pueden meter en un lío Sobre todo los Chupavidas Que se recupera el Vida Está complicado ahí Vale Pero no lo cargamos Y subimos al nivel 18 Vale Con esto Ya como he dicho Tenemos los dos Caramelos Raros De momento solo tenemos uno Tenemos que conseguir el siguiente Pero con eso Nos va a ir muy bien Vale Vamos a poner a Berruth Simplemente para que evolucione Uy Para que Si bueno Para que evolucione Para que aprenda Pico Tazorinoso Y con eso lo evolucionaremos Como he dicho El único ataque que aprende así por nivel Es Cornada Interesante O sea No merece la pena Porque Ahora voy a ver Que le voy a poner un ataque guapo Que va a ser mucho mejor Que el Que el Cornada Además Es aquí solo O sea Al salir de aquí De la cueva esta O sea que Lo tenemos que hacer Los Pokémon que evolucionan Por piedras O sea Tanto Pikachu Por ejemplo Que evolucionan con la Piedra Trueno Estos que evolucionan con la Piedra Lunar O sea Son Las evoluciones No aprenden ataques por nivel Prácticamente ninguno O sea Aprenden muy poquitos Y la mayoría los aprenden a nivel 1 Entonces Es un poco inútil Que aprendan esos ataques Por eso Lo bueno es esperarse A que aprendan En su forma Antes de evolucionar Aprendan ataques interesantes Y después lo evolucionan directamente Esa es la clave Lo que pasa es que Que eso obviamente Tienes que Un Pokémon más débil Y tienes que aguantar A que evolucione Vale Aquí Tendríamos la segunda Piedra Lunar ¿Vale? En este cachito de roca Y lo evolucionamos ¿Qué pasa si evolucionamos aquí a Nidorino? El problema de Nidorino Ahora mismo es El segundo gimnasio Que Cuando evolucione Va a adquirir el tipo Tierra Que no es ahora Y el ataque Hidropulso de Starmic Nos va a barrer Directamente Pero Es necesario evolucionarlo aquí Directamente Le vamos a quitar el Foco de Energía Por ejemplo Bueno Lo he podido quitar Malicioso incluso No pasa nada Le vamos a meter La Piedra Lunar Los ataques de agua De Misty Nos van a barrer Pero es que hay una cosa Aquí interesante En cuanto salgamos a la cueva Que Necesitamos ponérsela ahora Porque después A esta parte de la cueva No vamos a poder volver Hasta que tengamos corte Entonces De momento Esta parte va a quedar inutilizada No vamos a poder volver A nada De lo que hayamos hecho anteriormente Porque nos vamos a bloquear Hasta que consigamos el corte Para volver atrás ¿Vale? De todas formas Aquí tenemos a Nidoking Primera y tercera evolución Como he dicho Tornada es el ataque interesante Que aprende Después aprende Perforador al nivel 45 Pero Un ataque de KO instantáneo Falla muchísimo No merece la pena A mi no me gusta Vale Vamos a quitar a este Y vamos a poner a este Que además está a puntito De subir también de nivel No toques nada Yo encontré estos fósiles Y son míos Vale Tenemos un Grimmer Que le vamos a hacer Impact Trueno Impact Trueno E Impact Trueno Vale Nivel 17 Y Koffing Koffing Que le vamos a hacer Impact Trueno E Impact Trueno ¿Vale? Subimos bastante nivel Y ahora nos va a enviar a Voltor Que Voltor En realidad también No lo vamos a poder cargar A base de ataques rápidos Vale Con dos Ataques críticos All in 264 Nos da Mucha experiencia Me gusta Me gusta De acuerdo Los compartiré Uno para cada No hay que ser avariciosos Vale Nos vamos a coger Este es el Fosil Helix Alabado O sea Los Helix Pero a mi me gusta más Cabuto Vale A mi me gusta mucho más El Fosil Domo Así que me lo cojo Para 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 revivirlo Cuando lleguemos a Isla Canela Muy bien Y ese es para mi Vale A ver Vamos a huir de este Y vamos a conseguir esto Creo que esto era un antídoto O algo de eso No me acuerdo ahora mismo Creo que es antídoto Si antídoto Vale Y con esto salimos de la cueva Y llegamos a la ruta Cuatro Vale La ruta cuatro Aquí Tenemos Una valla frambú Antes de que se me olvide Valla frambú Vale Pero lo interesante Que os había dicho Es esto de aquí arriba Esto de aquí arriba Estos señores Uno de ellos Te enseña Mega puño Por tutor Son movimientos por tutor Uno es mega puño Y otro es mega patada Solo lo puedo enseñar una vez Vale Un puñetazo con rabia Y vale Este es el mega puño Que se lo vamos a enseñar A Nidoking Por eso lo evolucionado Nidorino No puede aprenderlo Pero Nidoking sí Entonces Mega puño es mucho más potente Que correnada Falla un poquito más Y que tiene menos precisión Pero Es un ataque bastante más interesante Así que Se lo vamos a poner por malicioso Y Y tenemos un muy buen ataque Vale Y el otro amigo Enseña mega patada Una buena patada Con rabia contenida Este nos enseña la mega patada Que es un ataque Mucho más fuerte Pero con mucha menos precisión Se lo voy a poner a Pikachu Vale Porque siendo Pikachu Ataca menos fuerte Que Berrude Que Nidoking Pero Gracias a la mega patada Que es más fuerte Porque tiene 120 de potencia Va a ser para que Pikachu Pegue un poquito más fuerte Entonces Solo vamos a quitar por doble equipo Y le voy a poner a mega patada Eso sí Falla bastante Es el problema que tiene Pero bueno Por lo menos la mega patada Nos va a venir muy bien Y ya está Estos dos Sí que Como os he dicho Solo lo enseñan una vez Por ejemplo Ahora si lo hablamos otra vez Ya somos No sé qué No nos lo enseña otra vez Vale O sea simplemente Se lo puede enseñar una vez Es como una MT Simplemente una vez Vale Por aquí Esto creo que también Era una MT Sí MT05 rugido Vale Rugido que no lo vamos a enseñar De momento Y mira Esto es lo que os decía Antes En el Monte Moon Hasta que no tengamos corte No vamos a poder volver Porque una vez que saltemos Este bordillo O estos Como veis No hay ninguna forma De subir Ni de salir por aquí Por el lado Ni nada Entonces nos vamos a quedar atrapados Y no vamos a poder volver Por este camino Vamos a tener que volver Por el túnel de igles Pero necesitamos corte Y está un poquito más avanzado Por eso Si le queréis poner mega puño Tiene que ser ahora No puede ser Después de pasarnos el gimnasio Y lo quieres evolucionar No Tiene que ser ahora Y nada Pues aquí Llegamos a Ciudad Celeste Que aquí Lo que me interesa Lo que os había dicho antes El caramelo raro El caramelo raro Está en esta casita En las plantas de abajo En el medio Caramelo raro Y tenemos los dos El que hemos conseguido En el Monte Moon Y el que hemos conseguido Ahora mismo Caramelo raro Por aquí A Rudolph Subimos a nivel 19 Y subimos a nivel 20 Y con esto Evolucionamos A Giangatos Este ya sí que va a Va a repartir estopa Va a repartir mucha estopa Pero Está muy roto No voy a tener a Giangatos Creo que lo dije antes ¿No? Que voy a tener otro Pokémon De tipo agua Y Giangatos Que lo he tenido Muchas series Lo he tenido Muchísimas veces Y no quiero repetir Muchas veces así De Pokémon Eso sí Nos va a venir muy bien Con el Mordisco Para enfrentarnos a Misty Y ya está Pues eso es todo Lo que tenemos que hacer Dos caramelo raro Que nos sirven para evolucionar A Giangatos Pasarnos el Monte Moon Conseguir las Piedras Lunar Conseguir todo Y llegar a este ácido celeste Así que Esto es todo Por el capítulo de hoy En el siguiente capítulo Tenemos aquí Mirad El gimnasio Así que en el siguiente capítulo Combate de gimnasio Y nada chicos Pues espero que os haya gustado Este capítulo Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que os ha ayudado muchísimo Y en el siguiente capítulo Combate de gimnasio Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer